Bueno, gracias, buenos días, gracias al espacio, a la alianza estratégica que sostenemos con lo que es Médicos Mundi. Desde el mes de septiembre venimos desarrollando cinco talleres que van a ser mensualmente hasta culminar lo que es el mes de enero del 2018. Y hoy estamos emprendiendo el segundo taller, lo que es el empoderamiento político de la mujer, que son temas que son de importancia, no solo para las mujeres de nuestro municipio, porque esta alianza estratégica y este trabajo de formación para poder ser replicado, no solamente en nuestro municipio, sino también en el municipio de Omoa. Es un trabajo conjunto de Médicos Mundi, la Municipalidad de Puerto Cortés y la Municipalidad de Omoa. ¿Cuál esperan ustedes que sea el efecto una vez que concluya este tipo de cosas? Bueno, el mayor efecto y el mayor propósito y el objetivo primordial es de que cada una de las formaciones a través de los talleres que vamos a desarrollar, la apertura fue aquí en el municipio de Puerto Cortés, estamos queriendo que el mismo se pueda replicar especialmente a través de las redes de mujeres que nosotros tenemos formadas en nuestro municipio, como de igual manera también sean formadas las mujeres del municipio de Omoa. Cuando hablamos de empoderamiento político, ¿a qué nos referimos, en palabras más claras? Bueno, cuando hablamos de empoderamiento político, sabemos que no es, sino es la participación de la mujer en los diferentes temas, que la mujer pueda tener participación o poder tener presencia en lo que es en las partes de los procesos democráticos, de los procesos también patronales, todo lo que es que haya participación de la mujer. Sabemos que ya por cultura nuestra la mujer siempre no ha sido participativa, siempre ha sido liderada por los hombres, todos estos temas, pero ahora el propósito es que la mujer se haga resaltar, que ahora hayan más mujeres presidentes de patronatos, hayan más mujeres participando en todo lo que es las partes directivas de nuestro, de la parte política de nuestro país, de nuestra ciudad, en todo, no solamente en esa área, sino que en las partes directivas quizás en las, si son universitarias en la universidad, si son los trabajos, o sea, que la mujer pueda tener una participación, verdad, una participación primordial y equitativa en el caso de estos temas.